El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí, Santo Espíritu Quédate en mí En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor, estoy con todos vosotros Aunque en muchos lugares hoy celebran la memoria de Santa Rita en Barcelona Hoy es memoria obligatoria Santa Joaquina de Pedruna Que nace en Barcelona en 1883 Y se casa a los 16 años, tendrá nueve hijos Y a los 33 años quedará viuda Con cuatro hijos que serán religiosos Dos que se casarán, otros tres que morirán de pequeños Con aquella mortalidad normal de aquella época Y ella, a los 10 años después de quedar viuda Fundará las Carmelitas de la Caridad Que se dedicarán de una forma especial a lo que son los hospitales Y lo que son, sobre todo, enseñanza y enseñanza de niñas Que tanto lo necesitaban en ese tiempo Donde aquí nacen muchas congregaciones que se dedicarán a esto Cuando el Estado no hace nada Aquellos Estados liberales, progresistas Que decían hacer mucho y no hacen nada Serán estas congregaciones las que se ocuparán De todo lo que es sanidad De todo lo que es educación Sobre todo para los más pobres Murió relativamente joven Relativamente con 71 años Pero ya había sufrido una apoplejía años antes Y murió de cólera Una enfermedad que hoy aquí ya no existe O viene muy de tanto en tanto Pero no hace problemas Pero que en aquel tiempo era mortal Y así murió Fue enterrada en Vic Y allí en el proceso de canonización Descubrieron su cuerpo incorrupto Y que no es que fuese solo signo de su santidad Su santidad ya era venerada desde hacía mucho tiempo Empezamos la celebración Reconociendo nuestros pecados Pidiendo perdón a Dios De nuestros pecados Señor, ten piedad Señor, ten piedad De las infidelidades de los hijos de la Iglesia Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De los pecados de todo el mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor, tú que has hecho surgir en la Iglesia Santa Joaquina Bedruna Para la educación cristiana de la juventud Y el alivio de los enfermos Haz que nosotros sepamos imitar sus ejemplos Y dediquemos nuestra vida a servir con amor a nuestros hermanos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el rey Agripa llegó a Cesarea con Berenice Para complementar a Festo Y se entretuvieron allí bastantes días Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole Tengo aquí un preso que ha dejado Félix Cuando fui a Jerusalén Los sumos sacerdotes, los ancianos judíos Presentaron acusación contra él pidiendo su condena Le respondí que no es costumbre romana Ceder a un hombre por las buenas Primero el acusado tiene que carearse con sus acusadores Para que tenga ocasión de defenderse Vinieron con Bingo a Cesarea Y yo, sin dar largas al asunto Al día siguiente me senté en el tribunal Y mandé traer a este hombre Pero cuando los acusadores tomaron la palabra No adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión Y de un difunto llamado Jesús Que Pablo sostiene que está vivo Yo, perdido en semejante discusión Le pregunté si quería ir a Jerusalén A que lo juzgase ahí Pero como Pablo ha apelado Pidiendo que lo deje en la cárcel Para que decida su majestad He ordenado, he dado orden de detenerlo en prisión Hasta que pueda remitirlo al César Palabra de Dios El Señor puso en el cielo su trono El Señor puso en el cielo su trono Bendice alma mía al Señor Y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios El Señor puso en el cielo su trono Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles Como dista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor puso en el cielo su trono El Señor puso en el cielo su trono Su soberanía gobierna el universo Bendice al Señor ángeles suyos Poderosos ejecutores de sus órdenes El Señor puso en el cielo su trono Aleluya El Espíritu Santo será quien nos lo enseñe todo Y os vaya recordando todo lo que os he dicho Señor, estoy con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos Después de comer con ellos Dice a Simón Pedro Simón, hijo de Juan Me amas más que estos Él le contestó Sí, Señor, tú sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta a mis corderos Por segunda vez le pregunta Simón, hijo de Juan, me amas Él le contesta Sí, Señor, tú sabes que te quiero Él le dice Pastorea mis ovejas Por tercera vez le pregunta Simón, hijo de Juan, me quieres Se entristeció Pedro De que le preguntara por tercera vez Si lo quería y le contestó Señor, tú conoces todo Tú sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta a mis ovejas Te lo aseguro Cuando eras joven Tú mismo te ceñías E ibas a donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos Otro te ceñirá Y te llevará donde no quieras Esto dijo aludiendo a la muerte Con que iba a dar gloria a Dios Dicho esto añadió Sígueme Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Las dos lecturas de hoy Primera continuamos Hechos de los Apóstoles Donde habíamos visto Toda la historia de Pablo Cómo está en la prisión Cómo está con aquel Con Félix Aquel corrupto Que le exigía el dinero Para poder salir Cómo se ve obligado A apelar al César Para no ir a Jerusalén A que lo maten Y vemos como Bueno, después de estar Años Más de dos años En la prisión Por culpa de Félix Pero al final Resulta que las personas Cambian El rey cambia Viene ahora a Gripa Ahora resulta que Félix Lo han destituido Ahora es Festo Y como cambia en política Las personas En todos los ámbitos Van cambiando las personas Y van cambiando los problemas Es Festo que Da razón a Gripa De este prisionero Que está en la cárcel De forma casi absurda Porque reconocen Que no hay Ningún Ninguna pena No hay nada Pero como que ahora Apelado a César Pues Lo envían a Roma Mañana Veremos ya Su estancia En Roma Mientras que el Evangelio De hoy Es un Evangelio Que ya hemos acabado Lo que hemos visto Estos últimos días Que era Esta oración Sacerdotal Así llamada El capítulo 17 De Juan Y hoy Nos vamos A un punto Importante Para la Iglesia Todos son importantes Para la Iglesia Pero aquí De una forma especial Es esta aparición De Jesús A Pedro Se supone Que no con los demás Delante Pero aquí Nos habla de eso Nos habla De que Después de haberse Aparecido a los discípulos Se va a Pedro Directamente Pedro me ama Más que estos Tres veces Tres veces La respuesta Si O tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Y tres veces La respuesta Pastorea Mis ovejas Pastorea Mis corderos Es El momento Oficial Ante todos De Pedro En el cual Jesús Lo instituye De forma Real Después De la Resurrección Como Pastor Universal De la Iglesia Él es el Pastor El que Ha de Pastorear Tres veces Es este Signo De perfección En el cual Y de Absorlutez Que Jesús Pone Y en el fondo Esto es Aunque a algunos Les cuesta Entenderlo Sobre todo A los protestantes Les cuesta Este es el Cumplimiento De aquel Otro texto Tú eres Pedro Sobre esta Piedra Edificaré Mi Iglesia Te daré Las llaves Del reino Lo que Haces en la Tierra Quedará Atado En el cielo Lo que Desates En la Tierra Quedará Desatado En el cielo Y este Te daré Las llaves Los protestantes Nos vienen A decir Bueno Lo dice En el futuro Pero nunca Lo cumple No, no Ahora es el Momento En que dice A partir De ahora Estamos Al punto Que yo Ya Me voy Estoy a punto De la ascensión A los cielos De enviar El Espíritu Santo Ese Espíritu Santo Que te ilumine Porque tú Junto a los Apóstoles Pero tú Serás El pastor De la Iglesia En mi nombre Tú Pastorea Mis Corderos Pastorea Mis Ovejas Está diciendo Tú eres El pastor Universal Tú eres O tú Representarás A partir De ahora A mí Como Cabeza De la Iglesia No que Pedro Sea Cristo Sino que Pedro Es otro Cristo Representa A Cristo Él es el Que ha de estar En el lugar Visible De Cristo Pero Sabemos bien Que nuestro Pastor Eterno Siempre es Cristo Los apóstoles Solo lo representan Y han de Seguirle Como dice Jesús Tú Sígueme El ser Pastor Ha de exigir Ser auténtico Discípulo No puede ser No puede ser Uno pastor Si no es Discípulo De Cristo No puede ser Pastor Si no es Fiel a Cristo Y por eso Le exige Que le ame De una forma Especial Para poder ser Pastor Para poder ser El que guía La comunidad Cristiana Sabemos muy bien Por toda la tradición Que este Pedro En él Están todos Sus sucesores Y estos son Los papas Los sucesores De Pedro Aquellos a los cuales Cristo da esta función Esta misión especial De ser guías De la iglesia En su nombre Para el bien Y la salvación Del pueblo De Dios Encomendemos a Cristo Nuestro mediador Los deseos Y necesidades De todos Los hombres Para que el Papa Los obispos Los presbíteros Todos los que tienen La misión De anunciar La palabra De Dios Vivan sumergidos En su contemplación Y se dejen guiar Por esta misma palabra Que anuncian A sus hermanos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que cuantos buscan Sinceramente el camino De la verdad Descubran en Jesucristo Y en su iglesia Al Dios por el que suspiran Roguemos al Señor Te rogamos Para los que en medio De las pruebas Se sienten descorazonados Que descubran La fuerza de Cristo viviente Y vean iluminado Su camino Roguemos al Señor Te rogamos Por todas las carmelitas Bedrunas Y por todo el apostolado Que hacen Para que vivan Realmente el discipulado De Cristo Y lleven las almas Al cielo Roguemos al Señor Te rogamos Por nuestros hermanos Cristianos perseguidos Para que el Espíritu Santo Les conceda El don de la fortaleza Y convierta Y convierta los corazones De quienes atentan Cruelmente contra sus vidas Y sus tierras Y se afirme la paz Y sea respetada La libertad religiosa Roguemos al Señor Te rogamos Y para que nuestros familiares Y amigos difuntos Participen de la gloria Del Señor resucitado Roguemos al Señor Te rogamos Señor Jesucristo Tú que has recibido Todo poder en el cielo Y en la tierra Manifiesta tu omnipotencia Escuchando nuestras peticiones Tú que vives y reinas Glorioso por los siglos De los siglos Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Bendito a Dios Acepta Señor Estos dones Con los que vamos a celebrar El memorial del amor De tu Hijo Conceda a cuantos participamos En estos misterios Que a ejemplo De Santa Joaquina Bedruna Sepamos amarte Sobre todas las cosas Y a todos los hombres Por amor a ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Que después de su resurrección Se apareció visiblemente A todos sus discípulos Y ante sus ojos Fue elevado al cielo Para hacernos Compartir su divinidad Por eso con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Usana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Usana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Del Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Luis Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De María Teresa Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Santa Teresita Santa Joaquina de Bedruna Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Por logramos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Y con tu espíritu Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Y con tu espíritu Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Amén 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 Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti No permitas Señor que jamás me aparte de ti, amén Santo, Santo, Santo Dios, resplandece tu poder Si yo también, fuente es tu vida de mi Santo Dios Amaré a nadie, a nadie más Que a Él No adoreis a nadie, a nadie más Que a Él No adoreis a nadie, a nadie más No adoreis a nadie, a nadie más No adoreis a nadie, a nadie más Te pedimos, Señor, que esta Eucaristía creciente tu vida en nosotros y que por nuestras palabras y acciones seamos como Santa Joaquín Avedruna, amor para los que nos rodean y luz para los que nos contemplan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Jesús, adoramos a Él. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Amén. Jesús, adoramos a Él, adoramos a Él. Jesús, adoramos a Él. Jesús, adoramos a Él, adoramos a Él. Jesús, adoramos a Él. Jesús, adoramos a Él, adoramos a Él. Jesús, adoramos a Él, adoramos a Él. Jesús, adoramos a Él, adoramos a Él. Él, adoramos a Él, adoramos a Él. Él, adoramos a Él. Gracias.